En el gobernador de Chiapas, Rutilo Escandón inauguró la rehabilitación del Jardín de Niñas y Niños Rosario Castellanos y también de la Escuela Primaria José Vasconceros Calderón en la comunidad de Chuchiltón del municipio de La Rainza. Al recorrer las instalaciones de ambos planteles, el mandatario señaló que con una inversión superior a los 7.2 millones de pesos se logró rehabilitar y reconstruir aulas didácticas, plaza cívica, una cisterna, un pozo de tratamientos de aguas residuales muro de contención, así como la instalación de energía eléctrica, servicios de agua potable y sanitario además de mobiliario escolar adecuado, rehabilitación de escuelas de nivel básico en Chuchiltón. Me siento muy feliz porque veo que de manera integral estamos avanzando. Aquí en La Rainza se han invertido más de 312 millones de pesos en mi gobierno y muchas obras siguen en proceso y vienen otras para atender las necesidades básicas de los habitantes de esta bonita región y de este municipio de La Rainza. ¡Gracias!